escenario, porque explora el lado femenino, ¿qué opinión le merece este comentario? El arte es femenino, es lo que puedo yo exteriorizar, ¿el arte es femenino? Entrevista de Juan Gabriel, año 2022, regresé y ahora volví para dar lo mejor de mí. Juan Gabriel regresó en el año 2022 y ahora revela por qué fingió su muerte y por qué dijo que en realidad ya no valía la pena vivir hace tiempo. Tuve que huir, pero ahora regresé. Lo único que puedo decir es que estoy para el pueblo, voy a realizar varios conciertos y vine para estar con ustedes. Lo reveló en una entrevista que le realizaron para una cadena de televisión en los Estados Unidos, en donde el divo de Juárez dijo en realidad que no quería irse. Esto pasó. El lado femenino, ¿qué opinión le merece este comentario? El arte es femenino, es lo que puedo yo exteriorizar. ¿El arte es femenino de los dos? Pues puede ser, yo siempre he visto que el arte es femenino y mire, si usted es guapo, está joven, está divino, pues siempre van a decir eso, no, que usted es gay. Sí. Dicen que lo que se ve no se preguntan. Eso es lo más importante, porque uno no vale por las personalidades que otras gentes pueden achacar que este y que el otro. Porque, hombre, todo lo que uno hace es lo que se queda, lo que vale. Los hechos son los más importantes. No por qué decir, ni tampoco por qué decirle una cosa que a usted, como muchas personas, no le interesa. Yo pienso que, yo soy un artista, yo pienso que yo soy Juan Gabriel y quedo mucho con mis canciones. Y le voy a decirle una cosa a Fernando. Hombre, y sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que la gente es muy curiosa y que quisiera saber más allá de la cuenta. Pues tampoco la gente es tonta. He visto que estoy en la gloria y pues a lo mejor hago mi propio infierno, pero no me llevo a alguien entre las patas. Y que yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento. Les guste o no les guste. Pero, hay algo también como ser humano que quiero decir. Que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás. Juan Gabriel regresa para mostrar su próximo disco y también para anunciar una supuesta gira que va a realizar. Volví y ahora estoy feliz de estar aquí con ustedes. Las cosas cada vez están mejor para mí, reveló ante los medios de comunicación esta verdad. Quisiera seguir. No me voy a dejar vencer. Regresé. Y esta es mi historia. Voy a sacar mi serie. Y contaré lo que me pasó durante estos años que estuve ausente de mi público y de mis fans. Pero yo tenía que irme. Me estaban obligando a fingir mi muerte y a ser testigo. Pero ahora regresé. Y yo no voy a permitir que hablen mal de mi persona. Lo que se ve no se juzga. Dijo Juan Gabriel con lágrimas en los ojos ante la entrevista. Ahora han revelado los verdaderos motivos por los cuales Juan Gabriel se fue y buscan que ya esté mejor. Por lo que dijo, no me voy a quedar así. Voy a hacer lo posible para salir adelante. Digan lo que digan. Haré lo mejor de mí. Por favor, no digan eso. Hombre, todo lo que uno hace es lo que se queda, lo que vale. Los hechos son los más importantes. No por qué decir ni tampoco por qué decirle una cosa que a usted, como muchas personas, no le interesa. Yo pienso que yo soy un artista. Yo pienso que yo soy Juan Gabriel y quedo mucho con mis canciones. Y le voy a decir una cosa a Fernando. Hombre, y sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que la gente es muy curiosa y que quisiera saber más allá de la cuenta. Pero tampoco la gente es tonta. He visto que estoy en la gloria y pues a lo mejor hago mi propio infierno, pero no me llevo a alguien entre las patas. Y que yo no soy mentiroso. Lo que yo digo es lo que yo siento. Les guste o no les guste. Pero hay algo también como ser humano que quiero decir. Que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás.